Y vamos a retomar lo que se dijo en el marco del Día del Abogado, el día de hoy me da mucho gusto saludar a la jueza Juana Fuentes Velásquez, ella es directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, pues el tema, ¿no? La reforma al Poder Judicial, qué gusto saludarla y primeramente muchas felicidades en este Día del Abogado y de las abogadas también. Muchísimas gracias, pues aquí también efectivamente festejando el Día del Abogado, porque bueno, además de abogados somos juzgadores y en un momento muy crucial para el país, entonces pues muchísimas gracias y felicidades también a todos los abogados en tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a retomar lo que usted pronunció precisamente en esta conmemoración, sí a propósito del Día del Abogado, pero pues va mucho más allá, porque como bien lo señala, es un momento crucial, están ahorita estos foros de análisis con miras a una eventual aprobación de la reforma judicial, la propuesta que lanza el Poder Ejecutivo, en donde evidentemente pues hay desacuerdos. Usted hizo una serie de señalamientos sobre esta iniciativa del Poder Ejecutivo en torno a la reforma judicial. Así es, dejar en claro, no somos corruptos, no somos improvisados, no estamos retardando la justicia y pues una serie de argumentos que pudimos exponer en este foro, porque además es un foro que se programó con la intención de mostrar toda la unidad que hay al interior del Poder Judicial. No nada más se lleva a cabo en San Lázaro, que es uno de los edificios emblemáticos de nuestro Poder Judicial de la Federación, sino en todas las entidades del país. Ahora bien, pues este pronunciamiento que hizo usted el día de hoy, pues me imagino que comparte el sentir de muchos de sus colegas. Así es, en esa unidad que queremos que la sociedad visibilice, porque bueno, finalmente es importante que hoy a través, mira, las circunstancias de la vida, generalmente nunca conocen al juez que lleva un asunto en un tribunal, en un juzgado. Y vimos esta posibilidad de que el celebrar el día de hoy en cada sede, pues la sociedad también nos conozca. Y pues efectivamente se escuchan las problemáticas, incluso no nada más las problemáticas de cada uno de los que participamos en este ciclo de justicia, que va desde el oficial administrativo, desde el actuario, desde el secretario, el juez, el magistrado. También nos hemos dado a la tarea de recopilar todas esas intenciones o esas opiniones o esas aportaciones que cada uno de ellos nos da en relación a las acciones que se deben emprender para contrarreplicar esto de la reforma judicial. Claro, ¿qué es lo que se tendría que integrar? ¿Qué es lo que se tendría que incluir? Si hablamos de la propuesta original, ¿qué se tendría que modificar o se tendría que presentar una propuesta alterna? Más bien una reforma integral. Efectivamente, hay una reforma propuesta únicamente para ver el perfil del juzgador y bueno, y más que el perfil, la forma de seleccionarlos. Pero aquí se ha recopilado información de fiscalías, de los poderes locales, todo esto porque impartir justicia es integrar, no nada más a lo que le toca decidir una resolución, sino también el origen incluso social, ¿no? ¿Qué tipo de problemas estamos viviendo? Lo que dijo el presidente, que también generó gran controversia en los últimos días, sí que le gustaría que se eligieran jueces sin experiencia. ¿Qué opina usted al respecto? Totalmente lo rechazamos. Mira que también en estos diálogos que hemos implementado con los demás actores, colegios y abogados, pues hay una opinión unánime de que, pues mira, efectivamente todos, si vamos a entrar a la carrera judicial, es factible. Ahí están los procedimientos ya en el Poder Judicial de la Federación, donde saliendo de la universidad puedes ingresar desde el escaño que es de oficial administrativo, actuario, pero evidentemente la decisión que impone un conocimiento para el caso que sobre las determinadas materias existen, pues no podemos avalar una opinión tan, lo digo con el debido respeto, tan a la ligera como opinar que saliendo de la universidad tenemos esa cualidad de ser juzgadores. Pues yo le agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde y bueno, pues con miras, a que continúen estos foros de consulta y ver qué sucede a partir del 1 de septiembre cuando se integra la nueva legislatura. Así es, continuar con acciones, una de ellas ahorita, pues es el diálogo porque está así programado y pues continuaremos con la programación y acciones que ameritan esa reforma. Muchísimas gracias a la jueza Juana Fuentes Velázquez por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que esté usted muy bien. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de la capital de la República Mexicana, aquí en la ciudad de Monterrey. Gracias por acompañarnos en este espacio de Joaquín López Dóriga. Aquí estaremos con usted el próximo lunes. Le esperamos y se queda ahora con Chumel Torres. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Excelente fin de semana.